Ya mi linda Ya linda Hola que tal amigos Pues sean bienvenidos nuevamente En un nuevo video de su canal Favorito Kylie Giselle Aquí nos encontramos pues Rumbo hacia Metamercado Talpetante para pues realizar Unas compras que pues debemos Realizar porque pues En unos En unas horas pues estaremos Llegando hacia la tinta Y pues estaremos realizando una Como un almuerzo Con Sofía Y también doña Carmelina la abuelita amigos que ustedes Vieron Cuando nosotros llegamos a entregarle Un plato de comida De comida así es a ver lo preparamos Con nuestra querida Sofía Y pues a ella solo llevamos un poco Porque pues nos acordamos de nuestra Queridicina abuela la abuelita Del canal verdad la querida Por muchas personas porque pues En dos ocasiones me parece Que la ayudaron Y vamos a dirigirnos ahorita A comprar la carne Porque la suscriptora Que se comunicó Es doña Ana Orellana Bueno como les estábamos comentando Vamos a ir a la casa de Sofía A cocinar gracias a la suscriptora Ana Orellana Que fue la que se comunicó Al número de Whatsapp Que siempre aparece en pantalla Para los que siempre se preguntan Cuál es el número Pues ahorita les está apareciendo Amigos El opción uno Para poder escribirme Y la opción dos Bueno yo con mucho gusto Voy a estar respondiendo Sus mensajes Amigos A veces las llamadas No entran Porque nos encontramos En lugares donde no hay señal Así que sigan viendo Y pues vamos a comprar acá Bueno aunque también Allá lo vas a encontrar No hay carne de res No hay carne de res en la tinta Y cuesta mucho Lo que queríamos Carne de cerdo Para preparar una Carnita Costitas a la barbacoa Pero no conseguimos Tuvimos que hacer un pollito Bueno pues como pueden ver Aquí sí Lo que sobra es carne ¿Dónde vas a comprar loquita? Eso es de cerdo Acá te res Va Ay de paso subió la carne amigos Subió Subió O sea las patas de julio Esas son patas de De cerdo No Son de res No es de gran tamaño Ok Las chiquitas son las De cerdo Tu llevaste pura posta Pura posta Para que salga bien rico Su caldo Porque la suscriptora pidió Que hiciéramos un caldo de res Pues eso se va a hacer Y también se le va a llevar Una tacita bien caliente A la abuelita Carmelina Y pues Bueno amigos Pues les quiero comentar Que pues ya realizamos Las compras Ya realizamos Ya realizamos Las compras Y como pueden ver Pues les quiero mostrar Un poquito De lo que es La afluencia De personas acá Está bastante Que acá pues Todo el día Es día de mercado A diferencia de la tinta La tinta pues No verdad Ya son días específicos En la cual pues Hay mercado Y pues Ahí hace escaso También lo que es La carne de cerdo Y la carne de res Se cambia acá pues Siempre Pues este Es mercado Porque por La buena afluencia De personas Verdad Y pues Ya compramos Ahí lleva Nuestra queridísima Fernanda Bratz La carne Ahí la lleva Colgada Verdad amigos Y pues Nuestra Y también Vamos a llevar Algo Ah Usted quiere salir Ahí está Hay iluminación Ahí está La verdad Que te ves Chonchita gorda Ahí está Ahí está Nuestra queridísima Kylie Y pues Como les estaba comentando Pues Acá hay buena afluencia De personas Acá siempre es así A diferencia De la tinta Verdad Y si es de que Pues sigan Continúen viendo Este video Ya que pues Vamos a Dirigirnos En un par de minutos Hacia La tinta Verdad Así es de que Gracias desde ya Por visualizar este video Y pues Esperemos que Les guste Verdad Y pues vean Desde el primer minuto Pues ya está El último minuto De su video Del caso De Sofía Verdad Y pues De su canal favorito Kylie Giselle Así es de que En unos minutos Continuamos Bueno pues amigos Les quiero comentar Que nos encontramos Ya acá en la tinta Hace un momento Que pues llegamos Pero vamos a dirigirnos Al mercado Porque nosotros Solo pasamos Allá en Cobán A comprar lo que es La carne Como les estaba comentando Pues acá Está escasa La carne de res Y también la de cerdo Por lo regular Acá se consigue Solo La carne de pollo Entonces en este momento Pues yo voy a dirigirme A comprar lo que es La verdura Porque pues tenemos Contemplado Realizar lo que es Un caldito de res En casa de Nuestra queridísima Sofía Vergara Verdad Entonces Vamos a dirigirnos Esperamos conseguir Porque pues ya es Un poco tarde Aunque estamos No estamos tan preocupados Como les estaba comentando Ya conseguimos la carne Pues que es lo que pues Nos Nos interesaba Porque pues Imagínense Ayer nos pasó Que queríamos preparar Una carnita de cerdo Pero lamentablemente Por la falta De carne Pues no pudimos Tuvimos que hacer Otra clase de comida Y pues ahorita Solo vamos a comprar Lo que es la verdura Todo lo que es Todo lo que va a necesitar Todo lo que va a llevar Su caldo de res Nuestra última amiga Hoy es jueves Amigos Por eso es que hay Movimiento Movimiento naranja Aquí en este punto Se corre lo que es Walter No sé si ya saben Quién es Walter El muchachito que es ciego Recuerden ver el caso Por si quieren apoyarse Pueden comunicar Al número de whatsapp Que aparece siempre En pantalla Más a la mitad del video Les dejo unos 20 segundos Lo que es el número Así es Como estaba comentando Kylie pues Hay un poquito De 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 personas O sea Buena afluencia De personas Quieren comprar pan Es que La suscriptora Ana Obre Y Ana Me pidió De favor Que comprara pan Pero ¿Cuál crees Que le gustaría A la abuelita? Como la abuelita No Tal vez Ese pan No tiene Deltaduca Hay un pan grande Pero es suave Es suave ¿Cuánto vale? ¿Qué vale El pan largo El grande? Cinco Cinco Deme Deme dos En una bolsa Para Vamos a llevar Un panito Eso Eso se puede hacer En cortadas ¿Va? Sí Así como están Estos Vamos a pedacear De una de las Para que la abuelita Lina se lo coma Porque hace Qué calor hace Amigo Nosotros andamos Disfrutando De una granizada Así es Es rica Riquísima Porque hace un calor Cuál Fuerte Cinco ¿En la misma bolsa O por separar? ¿Cuál? Cuando lo hay De una vez De estos cinco Acá Para la sofía Para la sofía Vergara ¿Cuántos hijos Tienen? En total ¿Cuántos son? Está Pedro Su otro hijo Como cuatro Cinco o seis ¿Seis? ¿Seis? Por si está Tu esposo Yo creo que está Héctor Ahí está Dame los cubiletes En la otra bolsa En la otra bolsa ¿Eso es para? ¿Cuánto sería? Para la abuelita Lina Carmelina Más que todo Y también para Sofía Sofía Pues amigos Como les había comentado Pues aquí me encuentro Comprando Lo que pues se le va A echar a la comida Pues necesito Tomatío Este linda Qué bonito Ordenaste tu venta Hoy linda Así tienes que ponerlo ¿Ves? Sí Así siempre No porque ya lo levantó Como ya lo tenía plano Lo levantó Levantó con todo su poder Satánico Uy qué miedo ¿Qué vas a llevar? Tomate de dos cincuenta De tres Dame el grande Loca ¿Cuántas? Una bolsa Una bolsa de grandes Una bolsita de cebolla Le vas a poner whisky Zanahoria Papa Claro Porque lo que va a ser Nuestra íntima Va a ser un caldo de res Voy a Necesito Puedo llevar una bandeja De elotes Para echarle al arroz Ah bueno Llévalo ¿Cuántas de whisky? A ver uno mis Tres Recuerden suscribirse A activar su campanita Le agradecemos A la suscriptora Ana Orellana Que fue la que Nos mandó Acá amigos Y pues dijo Que cocináramos Un rico caldito de res Y también que le combináramos O sea que le lleváramos A la abuelita Carmelina Espero también vean La otra parte Y así ¿No? Muñezca Muñezca ¿Qué es esto? Qué belleza Estoy viendo amigos Esos son Frijol ¿Verdad chula? Ay qué bonito La Sofía se aprovecha No pierde tiempo Es una persona Bastante ¿Qué? 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 Sí, hasta aquí Por frijol Es pilas Es bastante pilas Porque sembró frijoles La verdad es de que no ¿No qué? ¿No quieres decir? Pedro ¿Cómo estás Pedro? ¿Estás enojado conmigo Que no me contestas? La culcuta De la haja A la casa de Sofía Gracias Le agradecemos Y no me voy a casar De agradecer a la suscriptora Ana Orellana Que es la suscriptora Que se encuentra en Estados Unidos Que ha apoyado bastante Este canal Le agradezco mucho Y pues Como les estábamos comentando Al principio del video Julio va a cocinar Lo que es Un rico caldo de res Para cenar acá Con doña Sofía Ya va a hacer cena Porque ya es demasiado tarde ¿Verdad? Y pues Le habíamos dicho a Sofía Y pues Ella ya Puso lo que es El agua al fuego Este recipiente Se compró De parte de la misma Suscriptor Todo lo que van a ver Se compró De parte de ella Amigos Ya que le vamos a También llevar Le vamos a llevar También a la abuelita Jesús Que miedo me das Con tu cuchillo Desinflate el estómago Gracias Vamos a llevar ahí Un poquito Para doña Carmelina ¿Qué estás tú? Ay Jesús Peladora Como te atreves Como te atreves Esta niña Traje La carne Pura carne Pura carne ¿Qué estás Te voy a hacer Sofía Está carísimo ¿Por qué se ríen? Es carne Le traje aquí Todo lo que le vamos a echar ¿Qué le vas a poner A tu caldo? Le voy a echar Zanahoria Whisky Papas El picado Le voy a echar elote Y si no le echo elote Pues le echo el arroz Pero una de las dos cosas Le vamos a echar Va pues Ya empezó Pues mi linda Trajimos las tortillas Al rato vamos a mandar A traer la bebida Bueno Vamos a empezar ¿Y tu esposa Mi linda? Sí fue a Comigar el frijol Que hay un coco Y un frijol Allá también ¿En serio? Sí Como él se fue a trabajar Entonces yo me Presté un poco Mi dinero Me fui a A sembrar Mi frijol ¿Sembraste? Sí Me fui a sembrar ¿Luego lo vendes O es para ti? Solo para mí Santo Dios Y hasta aquí Me puso Ve pues Ya mero vas a dar a luz ¿Verdad chula? ¿Quién crees que se haga primero? ¿Ella o yo? Ay Dios mío Ay yo creo que tú Algo de humor Amigos Este Sofí pensaba en tu palangana Su cristo Carnitas Carnitas Para hacer un taco de birria Ay no amigos Yo no sé Me encantaría viajar a México Para probar los tacos de birria Aquí en Guatemala Bueno donde vivimos nosotros En Cobán Birria Birria Aquí está la birria Entonces ahorita Lo hacen los tacos Díganse Lleva su caldito Ay que rico amigo He querido Comprar Supuestamente Esa es Pero no Sabe bien feo Le dicen también tacos mexicanos Pero no son en realidad Las mexicanas Son tacos Hechos en Cobán Hechos en Cobán Amigos pues aquí Estoy yo en plena cocina Les quiero comentar Que pues ya voy avanzando Poco a poquito Del caldito Que estoy preparando Les quiero comentar Que pues aquí Ahí se dio mi picadito De cebollita Cilantro Le eché un poquito de ajo Pues también un poco De Ay como se llama esto Yerba Yerba buena Le eché también Lo que es este ¿Qué se me olvidó el nombre de esto? De apio Le eché un poquito de apio Para que tenga un poco Un rico sabor Y pues este es el picado Para mi arroz Le eché lotito Zanahoria Pimiento Cebollita Y pues tomatillo ¿Verdad? Y pues aquí estoy en el proceso De lo que es La verdura para mi Para mi caldo Aquí pueden ver ustedes La zanahoria Y pues acá También Tengo lo que es El whisky Pues que lo voy a lavar Lo voy a pedacear ¿Verdad? Y les quiero mostrar ¿Verdad? Cómo va el avance De las olfugas De la carne ¿Podrías mostrar este? Ahí pueden ver ustedes Pues nuestra que dice Ma Sofía Pues nos Puso fuego Perdón Agua en el fuego Antes de que viniéramos Y pues así Avanzar un poco ¿Verdad? Y pues aquí pueden ver Ustedes a Sofía También Que pues Nos hizo otro fuego Para poder preparar El arroz Ya que pues Si esperábamos Que cocinar allá El caldo Y después el arroz Pues nos vamos a tardar Un poco más Y pues aquí está La Sofía ¿Verdad? Con la olla en el fuego ¿Verdad? Aquí pueden verla Y pues en este momento Vamos a preparar Lo que es el arroz Y hasta el picado Ya solo de preparar ¿Verdad? Así es de que Gracias amigos Gracias por visualizar Vamos a seguir aquí Preparando lo que es La cena con Sofía Y pues Espero que puedan Disfrutar Desde el primer minuto Hasta el último minuto De esta De este hermoso video ¿Verdad? Aquí con Sofía Y pues estamos muy contentos En una jornada más De trabajo En la cual pues También ¿Verdad? Muy agradecidos Con Dios Por la oportunidad Que nos da De poder Llegar a este lugar En Panla En la quinta Nos ubicamos En estos momentos Gracias Gracias Así es de que Estén pendientes Que vamos a seguir Con la cocina De un caldito de res Con Sofía Bueno pues amigos Pues ya vamos Casi avanzando En la cocinada Les quiero comentar Que pues Lo que nos falta Ya es el arrocito Aquí está el arroz Ya a punto De cocerse Tuvimos que hacer Un fuego Adicional Ya que pues Debido a A la cocción De Del caldo Pues no podíamos Esperar Hasta Que se cociera Sino que teníamos Que ver Que se hacía Para no tardarnos Demasiado Pero aún así Pues no tardamos Y pues aquí está Donde está El pollotón Ahí está Doña Sofía Pues poniéndonos Sus tamalitos De masa En el fuego Como pueden ver Ahí está Doña Sofía Pues aquí Conmigo Acompañándome En la plena cocinada Y pues el caldito De res La cual pues Ya estuvo Ahí está el caldito Miren Ya solo estoy esperando Que se enfríe Y pues lo vamos a acompañar Con verdurita Lo acompañamos con verduritas Verdad Y pues con el arroz Y pues Solo vamos a esperar Un rato más Verdad Y vamos a servir Acá la cena Con Sofía Y pues ¿Qué es lo que estás preparando Sofía? Tamalito de masa Verdad Sí Ah que bueno No le echaste nada de frijol Nada de eso No ¿Solo es masa? Solo Ah pues que bueno Que bueno Ya mañana Vas a poder disfrutar Tu caldito también Con un tu tamalito de masa Sí Ah que bueno Que bueno amigos Pues Aquí nos encontramos Estamos Cocinando Yo y Sofía Verdad Y pues Esperen La continuidad De esta grabación Verdad amigos Que ya Dentro de unos minutos Estaremos Sirviendo Lo que es la cena Aquí en casa De Sofía La verdad que sí Es una ollona de caldo Lo que se preparó Ahí pueden verlo Se ve delicioso Se ve riquísimo Y pues aquí está El arrocito Que también se preparó Que también está rico Delicioso Y pues Les voy a mostrar También Como se ve El platillo Verdad Ahí está el platillo El caldito Verdad Y pues acá Está lo que es El arrocito Un whisky Zanahoria La carne Y pues también Lo que es El elote Verdad Así se Deja un poquito Tu cámara Ahí está el platillo De la Julia Venegas Julieta Venegas Alias La tía Paola La tía Paola Así es amigos Pues este Así como pueden ver Pues así Así nos ha quedado Nuestro Nuestro platillo Verdad Nuestro caldo De res Y pues gracias De corazón Gracias por visualizar El video Les quiero comentar Que pues esta Esta cena Pues es gracias A Ana Orellana Pues Aquí Aquí nos encontramos Verdad Con doña Sofi Aquí está Aquí preparamos La cena Y pues enseguida Yo voy a estar sirviendo Ahí pueden ver Ustedes Los trastos Donde pues se va a estar Sirviendo La deliciosa Cena Que es un caldito De res Verdad amigos Así es de que Gracias doña Ana Orellana Por este bonito gesto Hacia doña Sofía Y pues también Continúen amigos Viendo el video Ya que pues Vamos a dirigirnos Después de Servir Pues acá la cena En la casa De la tía Perdón De la abuela Carmelina La tía Digo yo La abuela Carmelina La abuelita Verdad Entonces así es de que pues Eh Sigan viendo Pues El video Ya que pues vamos a continuar En este momento Yo voy a Seguir sirviendo Eh Lo que es La cena Verdad Así es de que Continúen viendo Este video Bueno pues también Les quiero comentar Que pues la suscriptora O sea Doña Ana Orellana Pues pidió que se le trajera Sofía Panitos Pues aquí les quiero mostrar También lo que es el pan Que se le trajo Ahí hay De todo un poquito Es pan dulce Pan dulce Pues ahí Está verdad Así es de que pues Gracias a doña Ana Orellana Como les estaba Comentando pues Gracias a ella Estamos acá Y pues Vamos a disfrutar Vamos digo Porque pues vamos a Compartir con Sofía Sabemos que pues Ella Siempre le gusta Compartir con nosotros Entonces Vamos a Voy a servir Verdad Y pues espero Continúen viendo Este video Y pues Les voy a mostrar Enseguida Lo La culminación De esta grabación De este De esta entrega De esta cena Bueno amigos Entonces como les estaba Comentando Pues aquí estamos Ya La cena pues Ha sido servida Solo es que pues Sofía y sus hijos Y su esposo Pues puedan Pasar a la mesa Que ustedes pues Pueden ver Y pues poder degustar De la cena Que se ha preparado Verdad Y pues Ahí está Verdad Está como Pues nos quedó El platillo Se los estoy mostrando Para que pues Ustedes también vean Verdad Y se le Se le agradece A la suscriptora Por La colaboración Por el aporte Pues Que se le ha Podido realizar Esta cena A nuestra queridísima Sofía Y pues como les estaba Comentando Desde hoy Pues Sofía estaba Conmigo Acompañándome Ya que pues Estaba haciendo unos Tamalitos de masa Envueltos Las cuales se conocen Acá En Guatemala O en Cobán Para ser específico Como pochitos ¿Verdad? Pochitos Son tamales de masa Envueltos en hojas De plátano O de mosh Bueno doña Sophie Quisiera que Se sentara Por favor A poder Degustar De la cena Que se ha preparado No sé cómo se siente Pues al ver Que pues hemos venido Aquí con usted Y poder Realizar aquí En su vivienda Pues esta cena Pues gracias a Dios Que ustedes Que me estás apoyando Aquí en mi casa Porque hay veces Que me quedo sola En mi casa Y me pone triste Pero gracias a Dios Que ustedes También Saludos para ustedes Yo me siento contenta Que ustedes Vienen a visitarme Y también Las personas Que me están Mandando Dinero Para mi comida Gracias Yo no puedo pagar Pero Dios Te da Mucha bendición Como digo yo Porque a veces Mis hijos Quieren Comer algo Le gusta a ellos Pero Gracias a ustedes Que me estás Mandando Dinero Para eso Yo no puedo pagar Pero gracias Le mando un cordial Saludos a todas Las personas Que me están Viendo Todo No sé Hasta donde Pero Saludos Para todos No puedo decir Muchas palabras Porque como digo Yo no No Me fui a estudiar No puedo hablar Mucho español Solo un poquito Pero Gracias Gracias Con todo mi corazón Estoy agradecido Así es Doña Sofi Sí Esa es mi palabra Bueno Doña Sofi Pues nosotros Estamos muy contentos De poder llegar Aquí en su vivienda Y pues De poder realizar Esta cena También con usted Y compartir Con usted también Y pues Queridos suscriptores También este Queremos Así es Pues como les estaba Comentando Pues también Vamos a dirigirnos Entre unos Entre un momento Pues ahí Con la abuelita Carmelina Esperemos que todavía Se despierta Porque pues Ya es de noche Y pues ella Se acuesta Un poco temprano Entonces pues Nuestra queridísima Sofía Pues está muy agradecida Con nosotros Y también agradecido Nosotros con ustedes Ya que pues Gracias a Ana Orellana Pues se ha realizado La cena Con Sofía Pues se cocina Gracias a Dios Pues vamos a compartir Un momento Y pues gracias Y pues si usted Tiene ese deseo En el corazón De querer aportar Algo para Sofía Pues toda ayuda Es bienvenida Toda ayuda Es a buena hora Para ella Verdad Ella no lo está pidiendo Pero nosotros Pues le presentamos La necesidad Que ella tiene Sabemos que pues Su esposo Pues es una Es una persona Que pues ha también Luchado Y pues ha visto Como poder Sobresacar Sobresacar a su Sobresacar a su familia Hacia adelante Y poder traer Lo que usted Le nazca En su corazón Así es de que Gracias Compartan el video Y pues también Denle like A los videos Ya que es importante Para nosotros Y pues gracias Sin más que decir Pues nos vamos Así es No se pierdan El otro video Así es amigos Pues también les pedimos Que no se pierdan El otro video Porque pues la Suscriptora Que nos pidió Cocinar acá Pues también Nos pidió Llevarle Una Una parte De esta comida Verdad A la abuela Carmelina Así es de que Muchas gracias Muchas gracias Agradece bastante Por pensar en las dos Personas Así es Y mostrame Tu última Bueno Pues aquí Verdad Les voy a mostrar Por último Lo que se preparó Ya se está enfriando Para que pues Podamos degustarlo Ya sea con tortilla Normal O con tamalitos De masa Verdad Así es de que Pues gracias amigos Gracias Bendiciones para cada uno De ustedes Donde quiera que se encuentren Y pues Este ha sido un video Más de su canal Favorito Kylie Giselle Y pues Nos vemos Hasta un próximo Video